Bien, pues ahora que ya obtuvimos las ecuaciones boleanas de la tabla de verdad para nuestro decodificador de binario a decimal de 7 segmentos, sigue la implementación del circuito. Bien, entonces, ¿esto cómo se hace? Obviamente vamos a tener un circuito con 4 entradas, donde una es A, B, C, D, como están aquí el binario, aquí entra el binario y aquí entra el binario y acá vamos a tener 7 salidas que son A, B, C, D, F, G, que son minúsculas. Entonces, por ejemplo, para A tenemos una OR de 4 entradas, 1, 2, 3, 4, porque son 4 términos que se están haciendo OR. Entonces, vamos a poner aquí una OR, y aquí sale A, y luego le llegan B y D. Y luego le llega una AND de A con C, una AND de A con C, y este resultado viene aquí, y luego le llega una AND que va A con C. Entonces, C va negado, y A va negado, ahí está. Ese es el circuito que hay que implementar para A. A que damos que es este segmento del display, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer B. Para B necesitamos 1, 2, 3, una compuerta OR de 3 entradas. Aquí le puse bolita, no debe de ser bolita, aquí es directo, porque luego la bolita significa negador. Entonces, C negado, aquí ya tenemos C negado, ahí está, C negado, más A negado, B negado, D negado. O sea, tenemos A, y aquí ya tenemos A negado, A negado, B negado, y D negado. Y esto viene a A, y luego B negado, y D negado, y D negado, y D negado, que aquí está. Entonces, aquí está B. Entonces, si se fijan, pues esto es bastante complicado, porque así necesitamos implementar los 7 circuitos. Entonces, esto, normalmente hay que buscar los, bueno, normalmente lo que se hacía hace 20 años, y que muchos maestros de muchas universidades lo siguen haciendo, por favor, no hagan esto. Si ustedes son alumnos de electrónica digital, y su curso está basado en TTLs, olvídense, dígale al maestro que renuncie. Es un maestro de, que sabe, que les está enseñando cosas que sí se necesitaban hace 40 años, ahorita ya no se usa esto. Muchos maestros tienden a justificarse de que no, los alumnos tienen que aprender esto. O sea, sí, sí lo tienen que aprender, está bien que hagan este dos circuitos. Un circuito de, de, no más de muestra, ¿sí? Pero, que todo su curso se base en TTLs y hacer esto es un desperdicio de tiempo. Por eso lo vamos a ver nosotros cómo se hace en el FPGA de manera muy sencilla. Bien. Estas compuertas AND y el negador y el OR están adentro de estos circuitos, ¿sí? Que son TTLs. Entonces, aquí se le, estas son las entradas, son cuatro entradas, y luego vienen, aquí están los negadores, y de aquí se obtienen las salidas, las entradas directas y las negadas, ¿sí? Y ya de aquí vienen a las distintas compuertas, para hacer el circuito, y que llegan aquí, se supone que aquí debe decir cero, ahí está, tiene un falso por aquí, ahí está un cero, porque tiene un cero binario, si nosotros movemos este, pues debe decir uno, pero ahí tiene como un falso también. O sea, si se fijan, lo que quiero decirles con esto es que, esto no lo hagan, esto es desperdicio de su tiempo y de dinero, porque estos circuitos les van a costar, los tienen que comprar, y todo el tiempo que tardan en hacer todo este cablerío, para que tengan, como tienen muchas conexiones, hay mucha posibilidad de error, mucha posibilidad de falla y de equivocación. Por ejemplo, aquí, este, alguno de estos cablecitos ya nos falló, y está habiendo aquí un segmento de más, ¿sí? Fíjese, el uno, el cero, ahí está bien, el uno le falla un segmento ahí, y luego seguiría el dos, el dos, que también tiene ahí un segmento movido, y luego el tres, que tampoco da, entonces, por eso les quiero decir, esto no lo hagan, si sus maestros les piden esto, olvídense, cámbiense de universidad, o díganle a su maestro que renuncie, porque les están enseñando cosas de hace 20 años. Entonces, en el siguiente video, vamos a ver cómo se implementan estos circuitos, de manera actual, de manera real, de manera, como se hace ahorita, en los diseños, en la industria, ¿sale? Bien, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.